Los camioneros son los ruteros, llegan a puerto, llegan al fin, almas viajeras de la Argentina, cual golondrinas, ande para ti Aprovecho para mostrarles que tenemos en nuestro canal de Discord, los amigos de Tito, los amigos de Cordobés Acá podemos organizar los convoy, tenemos los links de los mods que estamos usando, canal para los comandos de música, imágenes de los mods que todos ustedes me van dejando Y bueno, acá nos juntamos a charlar, a hablar mientras estamos editando, mientras estamos jugando Así que bueno, los invito a pasarse por Discord, acá en la descripción tenemos el link Muy buenas muchachos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien Bueno, esta semana estuve full full editando este camión, tuve unos problemitas, tuve que hacer un viaje medio rápido Y bueno, hay que seguir, hay que seguir con lo nuestro Acá estamos con el Mercedes este, un Mercedes 1114, me han pedido muchísimo de este camión Esta semana estuve charlando ahí con mi viejo, me contó, les muestro acá la foto Él tenía este camión, este camión fue el primero que tuvo él propio, digamos, lo compró él con el esfuerzo suyo Y bueno, estuvimos charlando un poco, acordándonos un poco de ese camión y demás Y bueno, surgió el hacer este camión que vemos acá ahora La verdad que tiene muchos detalles, muchos detalles muy lindos, ahí lo vamos a pasar a ver ahora Quedó tremendo y bueno, mientras lo fui haciendo me fui entusiasmando y le fui agregando más cosas y más cosas Y bueno, termina siendo un mundo de nunca acabar Así que bueno, me pareció bien dejarlo ahí donde está Yo después me voy a hacer mi versión, la versión del camión de la foto Y bueno, este camión, hay muchos dando vuelta en YouTube para descargar el frío y demás Pero qué pasa, ninguno es como este que ven acá Que tiene cabina simple, sin dormitorio y la cucheta del lado de adentro de la carrocería Ahí se ve, del lado de adentro también, ahí lo vamos a mostrar Hay muchos que están configurados así, pero no se ve el interior de la cucheta Entonces bueno, me pareció una buena oportunidad para hacerlo, mostrarlo Y bueno, ya saben, para el que lo quiera adquirir y demás, se contacta conmigo Y bueno, vamos a pasar a mostrar el camión, no vamos a dar tantas vueltas Acá estamos, vamos a pasar a comprar el camión Yo ya tengo un equipito armado para salir a hacer un viaje Que lo voy a hacer mañana, pero vamos a mostrar Este es el camión, así es cuando lo vienen a comprar acá en la concesionaria, digamos Lo vamos a pintar amarillito Mi puñado tenía uno así de amarillo Se ve el interior de la cama, de la carrocería Eso es muy bueno, me pareció muy lindo hacerlo Su fuelle, los tornillos del fuelle Las baterías, que ya lo vimos en el otro mod Tiene AO, opción ambiental en todo el camión Quedó un chiche Un chichibombón, dijera Así que bueno, vamos a pasar a mostrar un poco Provecho agradecer Bueno, no lo van a ver, pero lo mismo Acá la cabina es de Coelho De la página de Coelho, así que bueno Cabina tenemos una sola Chasis por el momento hay uno solo Motor, tenemos dos Tenemos el del 11-14 Original, 146 caballo Y si no tenemos el 15-18 Tirando a 16-20 20 caballitos más Así que bueno Tenemos esos dos motores Caja, también tenemos dos Caja de 8 4 baja, 4 alta Y si no, la caja original de quinta Si no me equivoco, no encontré mucha info Si no me equivoco, era quinta Marcha atrás y las otras 5 Caja de 6, digamos Pero bueno, vamos a dejarla desde 8 alta y baja Interior Tenemos el interior original del camión Bien, palanquita para alta y baja El logo de Tito ahí La difunta correa que no nos falte nunca Ahí tenemos un tapizado medio A la vieja escuela Y acá también podemos ver el interior El interior de la cucheta atrás Todo con sustos, arnillos El bolsito, todo tiene oclusión ambiental La almohada La gorra de Tito Mod Tenemos el termito de Stanley ahí Tomame el detalle acá El termito que tiene la hierba Con la montañita La de abajo está húmeda La de arriba está seca Termo de Stanley Quedó Pipi Cucu Fijéramos acá en Córdoba Tenemos Cinturón de seguridad De los dos lados También todo el covelo Vamos a ver los opcionales Ya que estamos acá adentro Por elante tenemos uno solo Y acá también podemos poner Las antenas que las vamos a ver Del lado de afuera Tenemos Navegador El GPS Eso es original del juego Aclaro que esto lo pueden poner Los que tengan el DLC De accesorios del interior del camión Por ahí El que no lo tiene Porque me supieron preguntar El que no lo tiene No lo va a poder poner ¿Por qué no lo metemos en el mod? Porque si se desactualiza Deja de andar Simple respuesta Concisa, concreta y rápida Acá les vamos a poner la bandeja Que todo el mundo usa Esta bandeja Le decía yo Una bandeja chiquita Tenemos el estéreo Y tenemos la radio De las antenas De la radio de frecuencia de afuera Así que bueno En el interior No tenemos mucho más que esto Me pareció muy lindo Hacerle esto Que se vea para atrás Y vamos a ver por fuera Bueno, ya saben Las ruedas Usan las que ustedes quieran Le vamos a poner Una del pack de Jonah La de Sting Magdalene Ahí está Y esta la vamos a pintar Original Scania Fosca Esa Por ahí Creo que por ahí Lo que pasa es que el 11K3 Trae ocho tornillos Y no Ocho agujeros Y no lo encontro Pero bueno Y si quieren Le pueden poner Esta Esta es tres puntos Y demás Si no lo ponemos La otra vez Acá que tenemos Antena Antena realista Como les dije Desde el interior Obviamente también se ven Tenemos antenas realistas Acá adelante Le podemos poner El que quiera El paragolpe Que le adaptan Bien Paragolpe De fibra Tenemos para poner Los vigías Vigías tenemos Solamente atrás O Adelante Y atrás Lo mejor Solamente atrás Acá tenemos Para ponerle Acá en Villa María Había una empresa De grúas Que la usaron Sobre todo Para los colectivos Interurbanos Y tenían el techito blanco Me pareció muy bueno Ponerle el techo blanco Eran Todos azules Con el techo blanco O rojos Con el techo blanco Muy bueno Tenemos que ponerle Las cornetas Ahí Los dos cornetas Del juego O guiños De aquel lado Ahí que se prenden Con las luces Y tenemos para poner Los Kilimatic Kilimatic tenemos dos Tenemos un Bieza Y tenemos para ponerle El Kilimatic viejo Como el que tiene El Cabeza del Oro Y el Sarustro Y el Volvo Todo con su Su manguera Que viene acá Todo bordeando El fuelle Todo Es decir Tenemos un laburito Lindo hecho acá ¿Qué más tenemos? Tenemos para agregarle Un tachito de agua También de coelo O de pecas blender No me acuerdo Una de esas págineras Y el alumbrado Que tenemos Las luces Todas con laimas Guiño Y posición arriba Acá le puse Los ganchitos Para las cadenas Que no No lo he visto En los camiones Que lo hayan hecho todavía No son exactamente Los ganchitos Que yo quería Pero bueno Algo hay Ahí van a enrobar Las cadenas De la lanza Del acoplado Acá atrás La vamos a hacer simple La vamos a pintar en él Y la vamos a poner Los tres puntos Sácalo ahí Mirá que es Ese Mercedes papá Mirá que es Ese Mercedes Hermano Mirá Oh Todo No me canso De verlo De acá adelante Que se ve el interior Hasta le vamos a Con esto Bueno Vamos a ver El tema Del acoplado El acoplado Nos venimos acá Acoplado remolque Sector de Tito Mod Acoplado Que es el único Que les aparece Y acá estamos Acoplado Delbética De los viejos Cerealero Bien No sé bien Que modelo era esto Pero me va a hacer Unas fotos Que vi ahí En internet En la página Que venden Acoplado Y bueno Me encanta esta combinación Amarillo Blanco Y rojo Chao Y ahí Y ahí en más Hacerle cualquier No es pintable Tiene un solo color Tenemos Vigías delanteros Pero vamos a armar Con las artilleras Como tiene que ser Radiada fosca Es ahí Radiada preto Radiada sin capo Preto Y las tacitas Tres puntos Vamos a armar Las llantas Ya que estamos Rapidito Así lo dejamos Pipi Cucu Taza depo Tengo unas ganas De comprarme una taza depo Y ponerla acá Que adorme la compu Si a alguno Le sobra una sola Taza depo Me avise Y me compro Me lo ponemos Bueno En síntesis Hacía algo así Lo que yo quería Tenemos para ponerle Las vigías atrás También Ahí tenemos las vigías Tenemos Acá atrás Las luces Funcionando Obviamente Y tenemos para agregarle Las tres del medio Que no El que vi yo No tenía nada Ni los agujeros Para pasar los cables Tenía Ni para atornillarlas Pero bueno Me pareció lindo Ponerlas como opcional ¿Qué más tenemos De opcional? Tenemos las luces Igual que el camión Las mismas Posición y guiño Tenemos cinco En los dos laterales Y acá tenemos Para ponerle Los auxiliares Pero los auxiliares Son Son las artilleras No a disco Como usan Todas las artilleras El aro solo Como tiene la petina Ahí Bueno Cajón helvético Y además Enganchadito Que haría Un lujo Sácalo a bailar ¿Qué es lo que es equipito? Poneritas del aire Ahí lo tienen que ir Todo La verdad es que yo No sé Mientras lo fui haciendo Me fui emocionando Cada vez más Y me vuelve la cabeza A hacer este cambio Así que bueno gente Ya saben El que lo quiere adquirir Se contacta conmigo Y lo vamos bien Vamos a hacer un viajecito corto Vamos a ir a cargar No más Vamos a ir a cargar Y vamos a ver qué pasa Así que bueno gente Acá estamos Hacemos marcho 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 Escuchando Ferch Era la canción No me acuerdo Un saldillo Un saldillo Bajo más adelante Un poquito ¡Oh! Que hace Un saldillo Un saldillo Un saldillo Un saldillo Siento bueno No No Estamos en el saldillo Yo le hice un poquito El viaje Ah Bueno vamos vamos Estamos Estamos con el motor El 1114 Nomás tenemos 28 km De la calle El servicio Mercedes Está justo La balanza Tenemos este pedacito Nada más Que Por qué lo he vuelto Acá Vamos vamos Por acá Ahora Por el derecho Si lo estamos Descarremos ahí La empresa Para la niñita Vamos Vamos Ahí está con el territo De Stanley El agua caliente Vamos Verá Vamos Con el petirinho Vamos Mira que es el mercedito Papa Mira que es ese equipo Ahí Paso 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 Junto Paso Junto Paso Junto ¿Tú? ¿Tú? Un choco Un avión Que llevaría Estamos a 28 km Un viajecito corto Un viejito ahí Un viejito Un viejito Dime que es el más bonito Pues tú Pues tú Ahí se ven Las antenas realistas Le mandamos un saludo A Jonah Un equipito bien clásico Bien Bien camionero Argentino Bien De la época Bien Como tiene que ser A mí me huele loco Me huele loco Pero fui haciéndome Me fue gustando cada vez más Pero un montecito Con la montañita Todo como tiene que ser GPS La radio A no me esquina A no me esquina Ahí está Claro Yo le puse Motor 11 Lo más chico Le puse Motor 11 14 Y la caja de quinta 65 70 Más que es La revida Un Mercedes 1114 Motor original Cargado Con 24.000 kilos No va a más de 60 70 No, no No inventemos No inventemos Mira Hasta se subió La parte Pero la parte de la cumbre Lo de señal Que viene Vamos a tener Una medalita No hay que qué es eso Va Veo qué es eso Veo qué es eso Veo qué es eso Veo qué es eso Nos vamos a hacer Veo qué es eso Unas tomas De noche También Para No hay que A la lista Para que enra de. Para que enra de. Para que enra de. Un descargador. Enra de. Enra de. No me cuento si yo paro. Para que enra de. Para que enra de. así que bueno gente, antes estamos entrando la empresa vamos a descargarla acá y seguramente mañana vamos a hacer otro video más recorriendo la parte nueva del Seibo que salió antes de ayer, así que bueno gente, ya saben que lo quieren adquirir se contactan conmigo por Instagram, Facebook, Whatsapp, Discord y próximamente vamos a asomar una red más que ya vamos a ver qué hacemos